Miren, están siendo todos filmados. Gracias, Héctor, por tu propiedad de la participación. Sí, ya que a ti nos hizo. Adelante, si me van a pasar, pasen. Mira, pero tenés que ir con Alberto y Simón Antonio. Oye, por decirlo un sencillo. O sea, en vos, igual. Sí, ya. Porque nosotros no lo tenemos porque estamos hablando. Sí. Miren, la característica del posible cristiano, ¿no? Pero el primero, ¿no? Exacto. El bautizo, el bautizo. No, te aburro que lo defendí. El niño es que el que se abrió. Te abarán como se lavó. Bicho, mira como te perrejas y te paran del pollo. Te puedes parar, exacto. Te puedes parar, ahí. Ok. Muchos se preguntan por los pasillos de Cinelli, ¿qué ha pasado con los coloquios? Sí. Los que recuerdan los coloquios y por qué terminaron. O sea, el propósito de esta exposición es hablar un poco sobre la historia, de cómo se formó esta iniciativa originalmente y qué hicimos para comentar este nuevo ciclo para que sea mejor que el anterior. Los coloquios, originalmente, empezaron en Santa Paula, en la vieja oficina, en que teníamos una sala de la mitad del tamaño de esta, y nos reunimos todos, todos Cinelli, en el ciclo 30, en el entonces, a hablar sobre temas de, bueno, esos fueron bastante pocos, esos fueron no más de 10. Este, temas de estrategia y tecnología principalmente. Este, bueno, ese fue un primer intento bastante, bastante poco preparado, y bueno, luego, en la segunda etapa de los coloquios, empezó cuando el señor ahí, Javier Fernández, fue a las primeras, a las joincings del año pasado, del 2012, creo que fue a las quintas. Alejandro, ¿está en... ? y Alejandro también. Se está estriviando. No, pero se está grabando. Tenemos una webcam... sí, pero... con papel, con papel, con celote, con celote... Sí, una batalla poderosa y se está grabando. Y bueno, eso es posible doble así que activasicia. Síguela 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 síguela. Entonces, Javier y Alejandro fueron a las joincings del año pasado, y empezaron a... A usted que tiene un? A. A, 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 lograr su oposición, y se vieron que tenían bastante oportunidades, de mejora del tema. Y que habían ciertas necesidades que querían cumplir. Por ejemplo, habían las metas del área de compartir información dentro del grupo y de todo eso. Él habló con Alexander y nació los antiguos coloquios, casi tan full como hasta hoy. Ese fue el día que empezó el ciclo de coloquios, formalmente conocido como ciclo de coloquios, workshops y presentaciones. Mira, pero ya sé por qué había refrigerios. ¿Dónde está? Hasta Alfredo. Este fue el día en que Water Rings se formó, o sea, hicimos la tormenta de Water Rings que se comentó en el juego que estábamos observando ahorita Andrés y yo, principalmente Andrés, que es Green. Volviendo a los antiguos coloquios, el formato era que teníamos dos presentaciones de un tema tecnológico, principalmente, y entre ellos dos teníamos una mermelada que era un tema más libre, más jocoso o de interés social, sin tener que aplicar a un aspecto tecnológico. Las primeras exposiciones las hizo Tamara sobre los logs de las aplicaciones y un parcero de logs bastante poderoso. La otra exposición fue Mati con sus metodologías de prueba de estrés. La primera mermelada fue Jorge sobre qué es una mermelada. Fue bastante confusa el primer día. Todo eso empezó en junio del 2012. En el ciclo, a lo largo del 2012, se presentaron una gran variedad de temas bastante interesantes, como el de José, los principios de Business Management, que fueron dos o tres charlas. Finanzas personales de Alexander, que fueron también bastantes charlas que también se dieron en la sala de reuniones principales. Cómo ser un líder de proyectos con tiempos imposibles, entregar a tiempo y no morir en el templo de María Gabriela y de Estefano. Sexy Visuals con Tableau de Tamara, que me inspiró a mí a hacer. El de Estadística de Visual de Blackberry, que gracias a ese ya no tenemos que soportar a Blackberry 4.5, 4.6 y 4.7. Logró bastante soportando. Luego, ven a mí que tengo flor, que fue la dicha tormenta de ideas de esta charla, que fue uno de los coloquios más concurridos. En defensa del voto y que hacer el 7 de octubre de Mati y Manuel, que nos explicaron un poco sobre todo el proceso electoral y que podíamos ayudar para garantizar la transparencia del voto. Y la despedida de Fernando Huerta, uno de los compañeros de aquí que se fue para Chile, que en su último día se tomó el tiempo de hacer una presentación de aquel país al que se iba. Bueno, pero no todo fue maravilloso. Eventualmente se fue disminuyendo el interés por los coloquios porque, primero, se ocupaba mucho tiempo y no sabíamos que tanto tiempo se iba a rezar la presentación. Eso resultaba una dificultad para los expositores porque, vengan, yo no tengo tiempo para preparar una charla de una hora. Y también para el público porque, oye, yo no tengo chance para durar dos horas ahí sentado en una mesa, tengo que trabajar. Y entonces empezaron a disminuir la asistencia y sigo hasta que el último coloquio que se dio fue este año, el primero de mayo, de marzo, que lo dio Ana sobre cómo pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué logramos aprender sobre nuestra experiencia para un nuevo formato? Necesitamos garantizar la presencia de públicos y ponentes. Necesitamos también mejorar la calidad de las presentaciones y orientar a las presentaciones a construir algo que es algo memorable, un legado. Entonces, para esto, nace la iniciativa que, bueno, Javier propuso la creación del Grupo de las Mentes. Y nace esta iniciativa. Claramente aquí explica toda la idea. Este, bueno, viene del... La nueva iniciativa viene de la palabra cinedrio, que es griego para congreso o coloquio. Algo un poco rebuscado. La traducción fonética de cinedrio. Exacto. La pronunciación de la palabra griego. Sí. ¿Es griego? Eso es griego. ¿Es? No es. Es claramente griego. Este, bueno, y Denise y Angélica nos prepararon este logo. Están de preparado. Están de preparado. ¡Eventualmente va a tener sinanzas y sinanzas disparándose así! ¡Muchas! 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 ¿No? ¡Muchas! ¡Muchas! Y bueno, Javier capaz quiera ayudarte, de cuáles son múltiples y muy variadas responsabilidades. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el formato? Que nosotros vamos a ir buscando a alguien que quiera dar un tema, alguien que quiera dar una exposición o compartir algo, un tema que no necesariamente tenga que ser algo de tecnología, sino que también pueden hablar de temas sociales, económicos, culturales, lo que sea, fútbol, droga, sexo, rock and roll, orientado a generar algo interesante. ¿Cómo va a ser la presentación? Se plantea que solamente las presentaciones duren un máximo de 20 minutos, para garantizar que el público y los expositores no tengan que hacer un esfuerzo demasiado grande para garantizar un contenido de calidad. que, bueno, que las preguntas sean, para garantizar este tiempo, que el tiempo se maneje de forma adecuada, que las preguntas sean al final de la presentación y que traten de construir algo bastante... o sea, si van a hacer una exposición técnica, la generación de algún código, algún material de apoyo, algún manual que pueda ayudarnos para el futuro para seguir con esa investigación. Si es algún tema social, alguna idea, algún punto filosófico o algún punto filosófico que puedan pensar y discutir luego de la presentación. cosas por ese estilo. Este... bueno. ¿Qué es lo que se generó con este primer ciclo? Pues, el manual. La investigación empezó con la creación de... ¿En el código? Sí. ¿En el código? El manual son una serie de guías. O sea, nada de la manera del manual está escrito en piedra, pero está orientado a ayudarte a preparar una presentación exitosa. Están las reglas también... bueno, las reglas no. No, son lineamientos. Todo esto es bastante flexible, excepto la de 20 minutos, es decir. Este... Todo esto es bastante flexible, orientado a facilitarte la preparación de una presentación. Recordando, ¿cierto? Una de las cosas más importantes que están en el manual son enfocarte en un solo tema. Ya he llevado un poco en esta... Requería un poco más de... de pulir. Y eso se logra con la práctica. Es decir, practicando tu presentación, sabes cuánto tiempo te va a demorar, cuáles son tus fallas. Si te la practicas con alguien puedes encontrar puntos que no... que no son los más ideales para la presentación y que necesitas explicar más o quizás explicar menos. Este... Iniciar siempre con una frase principal para tu tema que es como que un catch, algo que llame la atención de tu público y la puedas mantener por el tiempo de la presentación. Y evitar láminas como esta, que es como que el... un error que cometemos muy frecuentemente que siempre llegamos y enumeramos la presentación. La presentación no es esto. Esto es material de apoyo. La presentación es lo que tú estás diciendo, lo que tú estás preparando y el mensaje que quieres dar. Ok. Bueno. Repitiendo también lo que hemos dicho. Le hemos preparado este modelo base de presentación, que de nuevo no está escrito en piedra. Pueden modificarlo, pueden proponer su propio... su propio... formato, pero es un formato base, elegante y directo al punto para hacer la presentación y el manual y las fuentes que se utilizaron para este manual. ¿Qué es lo que queremos con esta nueva iniciativa? El inspirarlos a ustedes a formar sus propias presentaciones y dejar algo de valor, algo de construir, algo útil para nuestros compañeros, para todos ustedes. y también que tomen esta oportunidad para, primero, expresarse y luego mejorar su capacidad de hacer presentaciones. Algo que siempre vemos que necesitamos trabajar, pero no tomamos la oportunidad. Entonces, ese es el objetivo. Tener un espacio para compartir y para mejorar nuestras capacidades. Eso es todo. Esta presentación duró 20 minutos. Menos de 20 minutos. ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Otro tema que me gusta tocar es que las exposiciones son un máximo de 20 minutos. No tenemos un mínimo. Bueno, si es una exposición de un minuto sería bastante chistoso. ¿Puede ser un prank? Puede ser un prank. Pero orientar un tema de presentación bastante predecible para que se puedan planificar otras cosas y que no quedara aquí todo el día también. Queremos invitarlos a puntualidad a la hora de la asistencia para facilitar que el tiempo se cumpla. ¿Más o menos hay un plan de tener como que varios coloquios en el mismo día? Vamos a empezar con un coloquio por semana para, por ejemplo, agarrar impulso. Una vez, cuando tengamos una mayor concurrencia y colaboración, vamos a tratar de avanzar, de aumentar la cantidad de personas. Ah, pero lo digo porque hay que también tener un mínimo y un máximo. O sea, el mínimo ya sabemos que es uno, pero que también hay un máximo porque ya hay un momento que cuando estábamos en las llamas, el viernes como que era solo coloquios. Porque se conectaba un coloquio con la mermelada, después viene otro coloquio y ya lo viva. 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 Y vas pasando unas láminas y vas hablando sobre un tema muy puntual. La idea es que no se sienten preguntas. Pero como tenemos 20 minutos y se quieren dar varios temas, pudiesen ser tres inace seguidos y luego preguntas. o no sé, porque son cosas muy rápidas podemos conseguir ese formato 5 minutos 5 minutos para este programa 5 minutos para este canal no sé si lo dije pero tenemos un periodo de 20 minutos máximo después de terminar la exposición para las preguntas yo opino que se debería picar la fase porque casi siempre en los antiguos coloquios se armaba un debate de acerca de un tema que era muy interesante entonces como dices, agarrarán otros 20 minutos entonces como son 20 minutos de toda la presentación, que sean 15 minutos de presentación o menos no es el máximo que los 5 minutos de debate no, es que efectivamente son 20 minutos de presentación más 20 de debate o sea, durante la presentación nadie puede preguntar el viernes nada más va a llegar a 40 minutos de resolución, no más o sea, y esa es la idea, como que todo el mundo pueda venir a esos 40 minutos que si no, no quita tanto tiempo pero entonces también hay que colaborar de parte de los NED que por más que estamos en confianza y los jóvenes no sé qué o sea, la idea es que todos como que aprendamos algo de esto y no sea como que interrumpir cada 2 minutos la presentación había un punto que, bueno ¿alguna otra pregunta? ¿y han pensado en lo del espacio? ¿qué pasa si hay un coloquio que es así? ¿no? en la oficina ese día pero como esta es la primera lo que hicimos fue grabarlo lo vamos a subir al Drive y ahí va de hecho, una de las propuestas que teníamos era hacer como una lista de asistencia o sea, que si hay uno que te interesa que garantice que te va a dar respuesta y bueno, además no ven por este y no hay manera ya, Héctor, Héctor no, te mando por el menos eh, tal vez sería interesante no sé, tal vez si puede existir una herramienta o sea, le diría a hacer un streaming es hacer un streaming local porque así sería en tiempo real el video que se reciben las computadoras y... ¿no? sí, es cierto el problema era que se escuchaba la broma tarde el audio se hace entreportada en cambio de tiempo lees problemas técnicos pero... es cierto creo que deberíamos hacer eso buscar algún tipo de herramienta para hacer el streaming local y así podríamos tener un buen rendimiento si se ha grabado después afuera lo pueden ver exacto no hay manera exacto lo podemos montar después podemos hacer streaming local y luego montar la grabación o podemos hacer streaming para afuera también pero que a nosotros nos llegue local sí, sí, sí bueno, Héctor no quieras apoyarnos ¡Bravo, Soporte! ¡Bravo! Soporte, por favor ¿no es que se pide el local? ajá, yo ¿no es Soporte? eh... no hay manera de... te voy a poner no, no hay manera no hay manera de, por ejemplo usar, es que el televisor que está allá y hacer un streaming y entonces que la gente esté aquí y también haya gente allá en el set sería interesante pero también o sea, lo que también se quiere es no tampoco interrumpir el trabajo de los demás exacto porque por eso es que hay no hay manera de sexo es verdad aquí va a ver en su lado vamos a mandar como leí una de las ideas de las presentaciones es mejorar las habilidades para hacer presentaciones vamos a mandar al final de cada coloquio una evaluación o sea, un feedback pues una un formulario de feedback para que todos contesten es muy corto se responde muy rápido para que la persona que hizo la presentación pueda ver como que en qué podría mejorar para sus habilidades presentacionísticas por cierto ayer vi una página para hacer presentaciones que es bellísima en el caso es bien chiquita 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 métanse en emilan.ne escuchen